¿Quién querés que salga campeón, Canapino o Rossi? Sí, Canapino por la marca. Sí, mirá, tengo mucha fe a Rossi. Sin embargo, ¿viste? Canapino no es nada fácil, ¿eh? Para mí lo veo muy ganador a Canapino. Ya tenés candidato para la definición. Sí, sí, siempre, siempre. ¿Hincha de Chevrolet? Obviamente. Lo tenés por dos años más. Buenísimo, perfecto, sí, tengo la buena noticia. Se lo quiere mucho a Rossi, por más que se está hablando un montón de cosas ahora, se le agradece lo que le dio a la marca, pero específicamente SuperDC2000, hincha de Chevrolet por sobre cualquier apellido, así que Canapino. ¿Rossi o Canapino? Y Canapa, está difícil para Rossi, lo más pobre que Canapa. ¿Hinchas por Chevrolet o por Canapino? ¿Sos hincha de la marca o del piloto? No, 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 ni de la marca ni del piloto, como están dadas las cosas, lo más pobre es Canapa. Aparte no me gusta ninguno de los dos, es el tema. ¿Quién te gustaría que gane la carrera por lo menos? ¿De quién sos fanático? Se lo merece el TAN. Un circuito. No estuvo este año, pero el patrón de los funes. El callejero. O verá. La calentura. Con el muchacho que está ya primero firmando autógrafo, el Mendoza. Cabaret, cuarta fecha de la temporada. La calentura de la temporada. Del negro Milla conmigo. Está bien, men. Pero a veces se le traba el acelerador al negro. La maniobra. La maniobra con Fontana en Roca. ¿Mía? No tuve mucha este año. La que el próximo fin de semana puede ser alguna. Sí, la vamos a hacer. El fin de lo vamos a hacer, va a ser defensiva para ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!